Con el fin de conocer cómo preparar un suelo en espacios reducidos a base de restos orgánicos para sembrar semillas de la leguminosa Fasciolus lunatus, llamada comúnmente tapiramo o tapirama, la Oficina de Atención al Ciudadano del IBIC dictó un taller en el que participaron 35 personas y representantes de nueve organizaciones sociales e institucionales. Desde el 1 de febrero esta dependencia del IBIC ha donado 1.570 semillas de tapiramo a productores y miembros de comunidades interesados en conocer y sembrar este rubro que ofrece proteínas de calidad. A la escala de la Oficina de Atención al Ciudadano del IBIC podemos nosotros impulsar un nuevo modo de entender la producción, que es decir que todos podemos generar riqueza mediante el trabajo. El taller, realizado en conjunto con la Universidad Bolivariana de Venezuela, permitió dar a conocer el procedimiento adecuado para obtener un suelo con los nutrientes necesarios para la siembra de este importante rubro. Estas miradas nos han permitido criticar un poco las visiones, repensarnos un poco como sociedad o como comunidad y también pensar en que todo lo que nos rodea tiene vida, las semillas, la tierra, el suelo, el agua. En una sequía, o sea, estamos ante un cambio climático que va a cambiar todo el paisaje y posiblemente las condiciones de los alimentos y ahorita están prácticamente en la búsqueda de plantas que sean tolerantes a esa situación. Semillas que tengan que ver con la alimentación. A mí en realidad todo lo que siempre me ha llamado la atención son las flores, pero ahorita no podemos comer flores. Entonces tenemos que sembrar para producir los alimentos que a veces se consiguen, pero sumamente gustosos. Muy útil que nosotros conozcamos cuáles son las semillas que están en extensión para nosotros fortalecer los semilleros que estamos haciendo en las comunidades y que tenemos que crear en las comunidades. Las leguminosas representan una fuente alimenticia importante que aporta 5% de las proteínas, de 6% a 7% del hierro y 8% de la vitamina B1, que está disponible para el consumo humano, según la publicación Leguminosas de Granos Comestibles en Venezuela, editada por el Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.